Nos hemos invitado, muéstralos a los invitados que... Es Halloween, así que tiene que ver una nada... Te van a robar las golosinas. Te van a afanar las golosinas. Uy, ¿cómo les va? Qué lindo. Noche de Halloween, 31 de octubre. Ahí está Jason. Deja de jalo, va, te lo digo, ¿eh? La va a hacer el sable del otro lado. Esta manito de acá, ¿qué impresión? Tocala la manito, mano. Mirá qué lindo. ¿Se comiste algún monstruo alguna vez o no? Sí, también yo sí. ¿Cómo le va, reverenda? Bien. ¿Está bien? ¿Estás viendo? ¿Cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahí está, estamos en la víspera de jalo. Bueno, así que bueno, no. Ni los monstruos, ¿qué? La idea es como que se... Puedo mostrar a cámara. Vení. ¿Usted quiere un poquito? No puede, no, yo sí. Ahí está. Muy bien. Está como dura. ¿Ah, es una máscara? Ah, no me... Ah, eso es así que era la... No, no me venimos a tocarla. No, que no era una máscara, boludo. Es una máscara. No, sí, es una máscara. Discúlpeme, feliz navidad. ¿Cómo le va? Feliz Halloween. No. Nos estamos acercando lentamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aparecemos a los de Esperando la Carrosa. Feliz Halloween. Estamos con la hermana de Pablo Cabla. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Estamos acá con el hermano de Iván Jabrófrico, ¿no? ¿Sí? Está muy bien. Y lo tenemos ahí. Mirá qué lindo. Es Ivana Boccaccio. Por lo grandote y musculoca. Bueno, felicitamos a toda la gente que ha venido aquí a acercarse por el día de Halo. Claro, crucemos la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo le da? Mucho gusto. ¿Qué tal? Le presento. Mirá a Sheila, te presento a la gente. ¿Cómo va? Bien. Sheila, ¿la conocés? Mamadera, ¿no? ¿Alguna vez la pensaste o no? Esto está saliendo al aire. Esto está en vivo y en directo. Estamos en vivo, querido. Estamos en vivo. Mirá cuánta gente. Claro. Bien. ¿Ustedes? ¿De qué tres fantasmas se han bajado ustedes dos? Dejen, pasa. Discúlpenme. Dejen. Acá está. Acá está todo el camión. Hola, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? ¿Quién dice? Acá está. Acá abrió el camión jaula. ¿Qué tal? Camión jaula, bien. Bien. Camión jaula. Bueno, acá tenemos a Quasimodo. Como le da mucho gusto. Bien. Uy, mirá. Todo junto. ¿Está bien, hermana? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer. Usted se va al chiquitito. Productores del canal. Vamos a ir. Toda la gente que hace posible que esto no choque, ¿no? Digamos. Que esto no choque. Uy, mirá. No, vos no, funes. Claramente vos no. Ay, mirá, por favor. ¿Cómo le va? Un aplauso a Hallowich. No sean así atrevidos. Este se lo regalo a usted. Déle un besito. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Funes? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Le presento la mano. Está un poco silenciosa, por lo que veo. Es lo más cerca que vas a establecer algo religioso, vos. Sí, seguramente, Funes. Bueno, usted tampoco, ¿no? ¿Usted fue monahillo? Yo soy inaceptista. ¿Qué? No tengo preguntas en mi vida. No te das cuenta de eso. Ay, Robertito. ¿Qué tal cómo anda, caballero? Me hace acordar mucho a una persona de eso que loco. No, por favor. Tengo mi piedad. Ay, chico. ¿Qué es esto? No se le noticieron. No se le noticieron. ¿Con Maurito? ¿Quiere que me vaya y manda usted al lazo? Me da un poco de miedo. Lea, ¿me puedo correr y se sienta? No se le noticieron. No se le noticieron. No se le noticieron. No se le noticieron. Yo no tenía pensado. ¿Tenías algún lugar para invitarme, para pasar esta noche? Porque la verdad es que no. Ay, Dios mío. ¿En qué me consideras? Vos sos medio bruja, ¿no? Habla fuerte, Funes. Ojalá. Pero tengo algunas visiones, ¿eh? Buenas visiones. Vendi, quiero cortarlo a la monja. Sí, por favor. Hable cerca, Funes. Hable aquí. Sí, ahí está. A mí me gusta It. Tiene una pinta de barro. ¿Qué es esto? Ale, decime quién es, Funes. Te saludo de manera muy invitosa. ¿Qué hace, Fierita? Marce 32. No, Leandro, en serio. Me da mucho miedo ese Instagram. Sé que It Camionero es este, ¿no? Sí, exactamente. Anda bien el laburo de It, ¿eh? Sí, sí. Anda bien. Sí, mira, te estás juntando. Gracias, ¿eh? Saludamos a todas las que... Por favor, gracias a vos. ...el noce de bruja, lo hacemos así como... ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Hasta tomate, devuelvo esto. ¿Qué pasó? Noche de bruja, ¿se puede disfrazar de algo, no? Ojo, ojo. ¿De qué te vas a disfrazar a vos esta noche? Ojo. Que tiene una carrera impecable, por favor. Venga, venga, acércate. No, con iba a mirar. ¿De noche de victoria, sí, que te vas a poner... No, no se puede. Bueno, gracias, Verónica Aragona, por venir. ¿Qué pasó? Gracias, Nicolás Bocas. ¿Se descontó qué? Gracias a todos. Bueno, nos vemos. ¿Qué habla? Aragona, ¿eh? ¿Qué habla? Aragona. Hay micrófono ahí. ¿Quiere decir algo? ¡Uno! ¡Qué Halloween! Se cinco en la hora del terror. Bueno. Buenas tardes. ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Es así. Mira. ¿Vos querés tocar la cabecita del mono, corazón? Está muy bien, ¿eh? No, es carísimo, te cuento. ¿En serio? No hagamos chistes, por favor. Así ya está. Igual, si viene usted, que viene... Claro, era de Aron Anchorena esto. No tengo dudas. Bueno, vamos caminando. Vamos a ver a los infantes y a todos ellos. Manchifeta no quiere participar como de tu familia. Unes. Unes. Sí, qué pasión.